¿Qué tal Gizeros? Bienvenidos a esta tercera parte del tutorial para la clasificación de imágenes utilizando la metodología Geovia orientada a objetos. Antes de empezar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. En este vídeo veremos cómo realizar una edición manual de mi clasificación, así como otras metodologías para asignar diferentes coberturas o la exportación de mis datos a Argis. Como vemos mi clasificación no ha sido perfecta ya que hay algunos objetos que no han sido asignados a ninguna clase. Si quiero mejorar mi clasificación puedo utilizar las características espectrales de los objetos presentes en mi imagen. Para ello observamos cómo en bandas del infrarrojo cercano el agua tiene picos de absorción pues sus valores de reflectancia son bajos 1.200 comparados con los de la vegetación 18.000 o el suelo expuesto 10.000. Entonces si quiero que todos los objetos cuyo valor de reflectancia en la banda 8 por debajo de 3.000 sean asignados como agua, debo dar clic en el árbol de procesos, append new, en este caso el proceso se llamará clasificación agua y el algoritmo que utilizaré será asignar clase. Es un algoritmo sencillo en el cual pondremos condiciones para asignar una determinada clase. La clase a la que quiero que sean asignadas es agua y la condición quiero que sea que los valores medios de reflectancia de la banda 8 sean menores a 3.000. Doy clic a ok y listo. Ahora todos los objetos presentes en imagen cuyos valores de reflectancia en la banda 8 sean menores a 3.000 serán clasificados automáticamente como agua. Doy clic a ejecutar, sí y listo. Vamos a visualizar nuestra clasificación y vemos cómo los objetos que antes no habían sido clasificados ahora ya están asignados. Otros errores que podemos corregir son estos donde estos objetos tampoco han sido asignados a ninguna clase y si queremos hacerlo manualmente debemos activar la manual editing toolbar dando clic en ella y vamos a asignar la clase roca o suelo expuesto para estos dos objetos. Para ello damos clic en classify image objects, seleccionamos la clase en la que queremos clasificarlos roca o suelo expuesto y damos clic en los mismos. Como vemos han sido asignados automáticamente a la clase roca o suelo expuesto. Esto también se puede utilizar para corregir clasificaciones que hayan sido errores. Por ejemplo, este polígono quiero que sea clasificado como vegetación. Para mejorar su visualización puedo aumentar la transparencia con esta barra. Una vez decidido que este polígono debe ser clasificado como vegetación, realizo el mismo proceso. Classify image objects, clase vegetación y doy clic en él. Otro proceso que puedo realizar es dividir los diferentes objetos en varias partes. Por ejemplo, si quiero que este objeto sea dividido en dos partes, una la cual clasificaré como cultivos y la otra como vegetación, debo hacer clic en esta herramienta Cut Object Manually, doy clic en el objeto y selecciono por donde quiero que sea realizada mi división. Una vez hecho esto, vemos como el objeto ha sido cortado en dos partes y puedo clasificar una de ellas como vegetación. Una vez hecho estas correcciones, procederé a exportar mis resultados. Para ello, debo desplegar el menú Export, dar clic en la pestaña Export Results y se desplegará mi ventana de resultados. En ella puedo definir el tipo de archivo que será exportado. En este caso quiero que sea un archivo tipo Shapefile. El tipo de polígonos quiero que sean polígonos suavizados para que se asemejen más a la realidad y no sean tan geométricos. El formato, que será formato Shapefile. El nivel, que será nivel 1 y seleccionaré las clases que serán exportadas. En este caso quiero que sean todas. Doy clic a OK y esta pestaña de Fissures es muy interesante, pues en ella se cargarán los datos que irán en la tabla de atributos del archivo de salida. Para seleccionar los atributos, debo ir a Select Fissures. Para este caso quiero que sean los nombres de las clases. Para ello debo ir a Class Related Fissures, Relations to Classification, Class Name, Create New Class Name. Doy clic a OK. Parece que ya ha sido creado. Cierro y doble clic en Class Name. Una vez hecho esto, mi archivo de salida tendrá los nombres de las clases. Ahora procederé a exportar. Se abre este navegador. Debo seleccionar la carpeta en donde ubicaré mi archivo de salida, eCognition Classification, Output, Aceptar. Mi archivo de salida ha sido exportado correctamente. Para visualizarlo, haré uso del software ArcMap. Una vez abierto, debo crear una conexión con la carpeta donde se encuentra este archivo. En este caso, connect to new folder, escritorio, eCognition Classification, Output. Doy clic en Aceptar y añado mi layer. Como vemos, corresponde a los objetos segmentados. Sin embargo, si doy clic derecho y hablo en la tabla de atributos, podemos observar que tiene los nombres de la clasificación. Para mejorar la visualización de este resultado, voy a ir a las propiedades de mi archivo shapefile y crearé una visualización por categorías. Añadir todos los valores del ClassName. En el caso del agua, daré una coloración azul. Los cultivos serán amarillos. La roca o el sol expuesto será marrón. Y la vegetación será de color verde. Doy clic en Aplicar y Aceptar. Como vemos, la clasificación ha sido exportada correctamente. Ahora lo que quiero hacer es realizar un cálculo del área en hectáreas de los cultivos aledaños al lago. Para ello, debo abrir mi tabla de atributos y crear un nuevo campo que se llamará Área. Este será el tipo de doble precisión. Doy clic a OK. Y ahora seleccionaré, mediante Select by Attributes, todos los polígonos cuyo nombre sean cultivos. Aplicar. Ya han sido seleccionados. Voy a activar la edición de la capa mediante Edit Features. Start Editing. Y voy a hacer un Merge de esos polígonos. Doy clic a OK. Listo. Todos los polígonos han sido juntados en uno solo. Ahora realizaré el cálculo del área en hectáreas. Para ello, debo dar clic derecho sobre el campo Área. Calculate Geometry. Área. Hectáreas. Como pueden ver, el archivo de salida ha sido exportado con el mismo sistema de coordenadas del archivo de entrada. CTM12. Las unidades quiero que sean en hectáreas. Y que se calcule únicamente para lo que esté seleccionando. Doy clic a OK. Y vemos que tenemos un área de 1030 hectáreas alrededor del lago. Esto ha sido todo por esta serie de videos de clasificación Geovia orientada a objetos. Un saludo y nos vemos en el próximo video tutorial de MasterGist. Si te interesa saber más y realizar análisis mucho más complejos, te invitamos a llevar nuestro curso. Toda la información y datos utilizados en este video estarán en la cajita de información. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial. Gracias. 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 Gracias.